El Estado puede, para trenes de pasajeros, utilizar las vías de carga y entregar concesiones con este propósito. Entonces, no es quitar las concesiones, ellos mantienen sus concesiones para el transporte de carga, pero en el caso del transporte de pasajeros, el Estado puede usar esas vías y entregar concesiones.